Los días 16 y 17 de abril del año 2024 se realizó de manera online el concurso a nivel regional de cuentacuentos y oratoria, en el cual los alumnos Lulio Roberto y Jorge Ernesto realizaron su participación durante este tiempo del evento. Ambos realizaron su mejor esfuerzo en su participación en cada una de sus categorías. Finalmente, el alumno Jorge Ernesto resultó ganador en la categoría de oratoria en este nivel regional. Como segundo representante, podemos nombrar a Jorge Ernesto Castro Pota. ¡Fuera de los aplausos! El cual representará al CAM en la etapa estatal de oratoria. Agradecemos a los padres de familia de los alumnos, así como al personal del CAM número 23, por el trabajo en conjunto y así tener este gran logro. ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!